Diversas reacciones se han generado en torno a la continuidad del actual timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade. Las críticas señalaban que una eventual prórroga del mandato chocaría con la institucionalidad e itinerario del partido. Frente a los comentarios de militantes, digo, el presidente del PS afirmó que no está de acuerdo con modificar estatutos de la colectividad para prolongar su estadía ahí en la testera. Estoy muy tranquilo de lo que he hecho como presidente del Partido Socialista. No estoy en disposición de introducir modificaciones estatutarias para asegurar continuidad de ningún modo. En el Partido Socialista las cosas se definen en sus órganos internos y con el respeto a su institucionalidad. Y no estaría yo en disposición de modificar estatutos para intentar nuevamente presidir el Partido Socialista. Sí quiero advertir que yo tenía mandato inicialmente hasta agosto de este año y por disposición de resolución del Comité Central del Partido Socialista, después de una intervención del ex senador Camilo Escalona, a mí me prorrogaron el mandato hasta abril del próximo año. O sea, ya estoy con una prórroga, no estoy ejerciendo la prórroga, pero hay una resolución que estableció esa prórroga. Así que, y no es primera vez que ocurre, pero modificar los estatutos no estoy en disposición.